Bueno, ¿ahí estamos? ¿Ahí va bien? Perfecto, buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel Montes. Yo trabajo como líder de desarrollo del equipo de Block en Argentina. Block es una empresa que se ocupa de todo lo que es criptotecnologías, estamos llamando a eso a Bitcoin, Ethereum, todas las cosas relacionadas con cripto. Y hoy no les voy a hablar de nada de eso, por lo menos no en la charla. Si quieren después podemos charlar mientras comamos alguna cosa de cualquiera de esos temas. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Lo que vamos a charlar hoy principalmente es cuál es la esencia de React. ¿Qué es lo más básico? ¿Qué es lo que define que React sea como es? Entonces, a diferencia de otros frameworks, librerías, dejo la pregunta así en el aire. Entonces, vamos a ver si anda esto. Ahí vamos. Primero les voy a hacer un chiquitito de historia. Hace mucho tiempo, y de lo lejos, yo venía dando cursos de, tanto de JavaScript, de Node, en diferentes lugares, di cursos en Coder House, en Digital House, en algunas empresas. Tengo por ahí algunos alumnos de aquellos cursos. Y mientras estaba trabajando en esos cursos, en cómo enseñarle a la gente que por ahí recién empezaba con esto, o por ahí ya tenía un poquito más de experiencia, dependiendo del tipo de curso, había diferentes niveles. Entonces, una de las cosas que trabajábamos en esos cursos, o que intentaba trabajar en esos cursos, era no solo la parte de JavaScript, sino después de trabajar bastante en JavaScript, toda la parte de UI, de cómo desarrollar aplicaciones web. En su momento, ya le hice el pequeño spoiler acá, y acá se ve que esto era hace unos cuantos años, una de las librerías que estábamos aprendiendo en aquel momento era jQuery. Unos cuantos años, sí, 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 varios. Y mientras estaba desarrollando los cursos, y el contenido de los cursos, y la forma, la temática, la forma de dar esas clases, una de las dudas que me surgían en aquel momento eran, bueno, ok, a ver, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que conviene hacer? ¿Conviene enseñarle jQuery y que lo utilicen a fondo? ¿O conviene enseñarles a manipular el DOM directamente con JavaScript? Es una pregunta que más de uno se habrá hecho muchas veces, y es tema de discusión en cualquier tipo de generación de contenido de cursos, si le enseñás lo básico o le enseñás la herramienta de un poco más alto nivel. Como en este caso era jQuery. Entonces, por ahí, todo esto se puede resumir en una frase muy famosa, que es esa de ahí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién sabe quién dijo eso? No, no lo dijo Jesús. Casi, 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 pero no, 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 no. En realidad fue un chino hace mucho tiempo. No sé quién fue, pero chino fue seguro. Bueno, entonces, el tema es, ¿le enseñás, le das el pez? Es decir, ¿le enseñás a usar jQuery o le enseñás a pescar? Es decir, le enseñás cómo funciona jQuery por adentro, cómo funciona la manipulación del DOM a través de JavaScript y todo eso. ¿Es más complicado? Sí, es más complicado, pero le das una herramienta adicional. Entonces, si bien estaba esta disyuntiva de, ¿le enseño una cosa o le enseño la otra? En un momento dije, ¿y por qué no enseñarle las dos cosas al mismo tiempo? Vamos a ver si me sale. Y dije, bueno, entonces, ¿qué me puse a hacer? Me puse a trabajar en algo que se llamó en su momento no jQuery. ¿Qué es no jQuery? No es jQuery. Es una implementación de jQuery, o sea, dicho de nuevo, esto lo vamos a tener que editar. Es, escribamos nosotros jQuery respetando la misma interfaz, la misma API, las cosas que más se usan, un peso selector, un peso sashact, etcétera, etcétera, las cosas que más se usan de jQuery, pero hagámosla con JavaScript. Y de esa manera aprendemos dos cosas. Aprendemos cómo se hace, aprendemos cómo funciona, y también aprendemos la interfaz de jQuery, porque el día de mañana no vamos a escribir nuestro propio jQuery. Vamos a utilizar el que ya está hecho, porque tiene algunas ventajas adicionales. Lo que nosotros hacemos con el, vamos de vuelta un poquito para atrás. ¿Por qué en su momento convenía usar jQuery y no usar directamente JavaScript con el DOM? Por temas de compatibilidad principalmente. Porque las cosas tenían que funcionar también en Internet Explorer. Claro. Entonces, por ahí venía el tema. Era en Chrome y en Firefox funcionaba bárbaro, en Safari más o menos, y en Internet Explorer no andaba nada. Entonces, teníamos que tener algo como jQuery, que además de hacernos una interfaz, una API más amigable, nos abstraía de todas las diferencias entre los diferentes browsers. Bueno. Esa es historia vieja. Caramba. Bueno, entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos haciendo una pequeña implementación, bastante pequeña implementación, de jQuery, en la cual todos esos puntos que tenemos ahí en la pantalla, los habíamos desarrollado nosotros. Son cosas muy básicas. Si uno se pone a ver, son prácticamente quizás lo más básico de jQuery. Puede ser. Sí. Pero esto, esta pequeña librería, tenía solamente un poquito más de 100 líneas de código. No más que eso. A diferencia de jQuery que tiene 300k. O sea, mucha, mucha, mucha la diferencia. La diferencia está en esto que hablábamos, en temas de compatibilidad, en un montón de APIs adicionales que tiene jQuery. Pero la esencia estaba ahí. En cómo funciona por adentro, estaba expresado ahí. De esa manera, el curso que estaba dando en ese momento, le daba a los alumnos las dos cosas. Le mostraba cómo funcionaba por adentro y también le mostraba cómo utilizar la herramienta una vez que quisieran pasarse a utilizar directamente la librería. En el GIST que está ahí marcado, está publicada la librería. Si quieren ir a verla en algún momento, ahí está. Bien. Pasó el tiempo, bastante tiempo, y llegaron los cursos de React. Esto es más cercano en hace un par de años, posiblemente. Y ahora, la verdad es que React es bastante más complejo en muchos sentidos que jQuery. Ya lo vimos en la charla anterior. Incluye un montón de conceptos adicionales que hicieron que la experiencia de desarrollo y la experiencia de uso de las aplicaciones web fuera completamente distinta. Y hay una frase, hay otra frase muy famosa, que a ver si la conocen, que es esta. Dice, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y yo agregaría, es indistinguible de la magia negra. Uno habla de virtual DOM, sí, genial, de RIA, buenísimo, de VIEW. Pero, ¿cómo funciona por adentro? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué son esos 300K, ese mega de código que hay por adentro? Es un montón de cosas que están sucediendo que nosotros nos abstraemos, nos paramos en el nivel arriba de todo eso. Y ni siquiera pensamos qué es lo que pasa por ahí abajo. Y esta frase de, es indistinguible de la magia negra, viene a cuento de que cuando andan todo bien, anda fantástico. Ahora, cuando se rompe, no sabemos para dónde agarrar. Porque realmente todo lo que pasa por ahí abajo, no lo conocemos. Esa es una de las cosas que a mí me interesa mucho en los cursos, tratar de resolver, tratar de que la gente entienda el concepto, que entienda qué es lo que está pasando cuando hace cada una de las cosas que está haciendo. Entonces, ¿y quién dijo esto? ¿Alguien sabe? Bueno, esta es la tercera ley de Arthur Clarke. Tiene tres leyes. Dijo que se quedó en tres porque hacer una cuarta sería un sacrilegio. Todas las cosas grandes son tres. Así que, bueno, se quedó con la tercera ley. Vamos a continuar un poquito con esto. ¿Qué es React? siguiendo la misma línea de pensamiento, dije, ok, bueno, en aquel momento habíamos hecho Noche Query para enseñar a los chicos. Genial, buenísimo, fantástico. Fue una muy buena experiencia. Ahora me tocaba enseñarles qué es React. ¿Y qué es React? Hoy en día podría decir hoy, hoy no tres años, dos años o tres años atrás, hoy podría decir que React es eso. Es una función en el sentido matemático de función que toma el estado y devuelve un HTML. Básicamente, tenemos ahí la respuesta. Pero no le podés entrarle a una persona que recién está empezando a ver esa tecnología que por ahí lo único que maneja es JQuery y decirle eso porque no pasa al siguiente nivel. Se queda ahí trabado. Entonces, no podés empezar así. No podés. Definitivamente no podés. Entonces, empezás y decís, bueno, ok, React es una librería, es un framework para desarrollar, para crear UIs. De hecho, en el sitio de React, en Facebook, react.face.com, ellos dicen, React es una librería para crear UIs. Lo ponen así muy claramente. Y esto lleva a cuento de otra cosa más, que es la típica, la típica discusión, no, ya del, hay muchas discusiones, punto y coma en el punto y coma, espacios, tabs. Típica es una librería, es una librería o es un framework. ¿Qué es esto? Para lo cual habría que definir librería y definir framework. Pero vamos a elaborar un poquito sobre este concepto. También, el hecho de ser librería o framework viene a cuento de otras de las tantas diferencias o antagonismos que se dan en nuestro ámbito, típico Unix o Windows, en el cual vamos a rescatar, quiero rescatar una característica muy particular de Unix, o de la filosofía de Unix para ponerlo más claro. Y es esa. Dice, ¿cuál es la filosofía de Unix? Dice, escribir pequeños programas que hagan una sola cosa y la hagan bien. Esto es muy común y es muy recurrente en la informática. Cuando hablamos de, por ejemplo, hay que crear una función y ¿cómo la creamos? ¿La creamos gigante o la creamos chiquita? Y no, parecería que hacer una función que haga muy pocas cosas y las haga bien o hacer una clase que haga muy pocas cosas y las haga bien o crear un archivo que tenga muy poca funcionalidad y lo haga bien. Tiene sentido. Y esto viene a cuento de esta filosofía también de Unix. Si uno ve cómo están desarrollados todos los comandos y todas las librerías, todos los componentes de Unix están pensados de esta manera. Y si vamos un poco más atrás todavía, tenemos el tema de RISC versus CISC. Los agarré a todos con esto. Algunos hacen, no, no tengo ni idea de qué estoy hablando. Bueno, ok. Listo. ¿Qué es RISC y CISC? RISC, bueno, empezamos con CISC, que es más fácil. Sí, son las Complex Instruction Set Computers. Es una frase así muy rara para describir los microprocesadores que desarrollaba, por ejemplo, Intel a partir de la década del 80. En el cual, en esa filosofía de desarrollo de esos procesadores, toda la línea X86, que hoy tenemos los últimos procesadores de esta línea, son los Intel Core y 5 y 7 y 9, sí hay 9 también ahora, y 3, no sé si hay más. En los cuales, cuantas más cosas le podés meter adentro al procesador, cuantas más cosas puede hacer mejor. Básicamente, eso es el Complex Instruction Set Computer. Es un procesador que tiene miles de millones de transistores adentro y hace de todo. Y además, tratan de que lo hagan rápido. En su momento era complicado. En contraposición a lo que es los procesadores CISC, están los procesadores RISC, que es un Reduced Instruction Set Computer. Ejemplos de estos son los procesadores ARM, los PowerPC. PowerPC, bueno, es demasiado viejo eso. Pero los ARM los conocen, los ARM son los que tenemos hoy en todos los teléfonos. Entonces, ¿cuál es la idea de los procesadores RISC? Tiene dos cosas fundamentales. Una es, al procesador, al circuito, y esto vayan haciendo la conexión con lo que son los programas que escribimos todos los días. A la circuitería del procesador decían no le vamos a agregar complejidad, salvo que el agregado de esa complejidad nos ayude a mejorar la performance en la mayoría de los casos. O sea, si le voy a agregar algo y solo me va a mejorar la performance cuando hago determinada cosa que la uso una vez cada muerte de obispo, no se le agrego. Dejo al procesador lo más simple posible. Y por otro lado, fíjense que esto llevado al extremo significa que el procesador RISC perfecto es aquel procesador al cual ya no le podés sacar más nada. Ya no hay ninguna instrucción que le podés sacar. El procesador ejecute instrucciones. Instrucciones Assembler al cual ya no le podés sacar más nada. Si le sacás algo ya la arruinás. Ese es el procesador perfecto. ¿Por qué? Porque cuanto más simple sea, además de más fácil la construcción, el desarrollo de los procesadores, la fabricación de los procesadores es muy delicada. De hecho, la mitad de los procesadores que se fabrican se tiran a la basura porque no funcionan. Es como si fuera es algo así como probabilístico la construcción de los procesadores. Puede funcionar o puede no funcionar. Si alguna vez vieron cómo se hacen, son unas oblegas de silicio, se meten unas máquinas donde a través de técnicas fotográficas se van inyectando diferentes impurezas en el silicio que van generando los transistores y van haciendo un montón de cosas muy raras. Sí, soy técnico en electrónica y me gusta mucho todo eso. Y el hacer todo ese procesamiento a veces puede salir bien, a veces puede salir mal. De todos los miles de procesadores que se hacen en cada doblea, lo más probable es que no funcionen. Algunos funcionan, otros no funcionan. Los que no funcionan se mandan de vuelta al silicio fundido, se reciclan y se vuelven a imprimir. Entonces, desde los años 80 en adelante, tenía mucha fuerza esto de los procesadores RISC porque abarataba muchísimo los costos de fabricación. Y además, el procesador cuanto más simple era, más rápido funcionaba. De hecho, los procesadores RISC de aquel momento, los PowerPC, eran mucho más potentes que los procesadores x86. Hasta que los genios de Intel dijeron, ok, vamos a hacer un, le vamos a dar una vuelta y vamos a partir el procesador en dos. Y vamos a poner un procesador adentro de otro. Entonces, el procesador, cualquier procesador que hoy usan en sus computadoras, cualquier Intel Core, por ejemplo, son, sí, dos procesadores en uno. Adentro en el core del procesador tiene un procesador RISC muy básico, muy rápido, que ejecuta las instrucciones por software interno del procesador que simulan la API externa del procesador. Es una cosa muy loca. Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? A que la simplicidad en realidad es muy importante. Pensar en las cosas simples es muy importante. Cuanto más simples sean, más rápido van a funcionar, menos problemas vamos a tener. Eso vale para todo. Tanto para desarrollo de procesadores como para desarrollo de software de cualquier cosa que estamos haciendo hoy en día. Entonces, punto aparte. Ahí dije, bueno, habíamos hecho NotjQuery y vamos a hacer Notreact. A ver cómo sale. Vamos a tratar de entender cómo funciona React por adentro sin sin meternos en cosas estrafalarias como tratar de desarrollar un virtual DOM que es uno de los tantos componentes que tiene React adentro. Y bueno, empecé a ver cómo sería esto de desarrollar React por nuestra propia cuenta. me puse a codear y vamos a codear un poquito. A ver. Vamos a tener que ¿vos lo sostenés? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, les dije, ¿cómo vamos a, cómo podemos probar que nuestro desarrollo de Notreact en este caso es compatible con React de verdad? ¿Cómo hacemos esa compatibilidad? Una de las formas que en aquel momento se me ocurrió fue decir, ok, bueno, vamos a tomar el Quick Start Guide de React, vamos a tratar de replicar lo mismo que hace React, pero lo vamos a hacer a mano. Entonces, ¿con qué se arranca siempre? Se arranca con un Hello World. El Hello World de React es facilísimo, lo tenemos ahí. Entonces, vamos a intentar hacer algo parecido. Y, bueno, esto se, supongamos que se indenta lindo. Ténganme paciencia con la indentación. ¿Se ve ahí el código o pongo más grande? ¿Está bien? Esto obviamente no va a funcionar porque no tenemos React instalado, pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear, dijimos que íbamos a crear Not React. Entonces, vamos a crear Not React. ¿Y qué tiene que tener U? Y no vamos a llamar a ReactDOM, vamos a llamar a Not ReactDOM. ¿Está? Si no, esto definitivamente no va a andar. Bueno, entonces, ¿qué tiene que tener Not React adentro? Bueno, en realidad es Not ReactDOM. ¿Qué tiene que tener Not ReactDOM adentro para funcionar? Tiene que tener un método de render. Bien. ¿Y el método de render qué tiene que ser? Una función. ¿Y la función qué tiene que recibir? Tiene que recibir un HTML y tiene que recibir un elemento. ¿Está bien? ¿Y qué tiene que hacer? Adentro esto. Bueno, tenemos JSX, estamos fritos. No vamos a ponernos a hacer nada de JSX ni de transpilación ni nada. Vamos a ir, vamos a aprovechar algunas de las características de ECMAS6. Me muevo mucho, ¿cierto? No, no, no. ¿Está bien? Está. Estoy volviendo loco. Vamos a aprovechar algunas de las características de ECMAS6 y vamos a decir, ok, en vez de tener en vez de tener JSX, vamos a usar template literals. Entonces, ¿cómo usamos template literals? Hacemos así. Y eso, hasta ahora, se parece bastante. Es decir, solamente le agregué el NOT adelante y le puse las comillitas invertidas para que eso sea un template literal. Pero hasta ahora, va. Listo. ¿Y qué tiene que hacer adentro de esto? Ok. Element punto innerHTML igual HTML. ¿Sí? ¿Funcionará? Podemos probar. Bueno, está bien. Acá le decís el que telement vale y le decís este y acá tenés el diva arriba. O sea, esto es exactamente igual. Exactamente igual. Bueno, a ver si lo puedo hacer andar esto. Un poquito. Ah, acá. A ver. Opening browser. ¡Ja! Espectacular. Un aplauso. Vamos, vamos, un aplauso. Bien. por si no me creen, porque yo sé que a veces la gente es media desconfiada. A veces. Entonces, vamos a los sources y acá está lo que acabamos de hacer. Y sí, funciona. Fíjense que funciona, chicos. Y si recargo, funciona. Sí, esto está andando. Bien. Entonces, bien, primer paso, ya está. Pudimos poner algo en el, pudimos hacer algo que se parece a React. Es un notreact.dom, tiene una función render que hace algo muy simple, pero funciona. En principio parecería funcionar. Entonces, primer paso resuelto, hello world resuelto, seguimos adelante. Introducción a JSX. Bueno, elementos, constante, elemento, hello world. Bárbaro, listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago así? Tengo mi elemento y en vez de pasarle el elemento, le paso el elemento. Esto debería funcionar igual. O sea, hasta acá vamos 10 puntos. Si quieren que lo hagan dar para probar que funciona, díganme. Pero creo que me creen. Bien. Y si queremos hacer algo así como embeber expresiones de JSX adentro, más o menos estamos en la misma. Vamos agregando esto, le ponemos así, acá en vez de decir hello world, ah, se me complicó. ¿Cómo hago? Les pongo un peso. Muy bien, exactamente. ¿Me creen que funciona? Sí, ¿no? Bien. Listo. Bárbaro. Yo no me creo. A ver si funciona. Sí. Hello, José Pérez. Podríamos después a José Pérez. Bien. Genial. Hasta acá vamos bien. Primera página del Quick Start va bien. Segunda página vamos por la mitad y va bien. Me tengo fe. Me tengo fe que lo voy a lograr. Bueno, se complicó un poco más. Ahora hay que meter funciones y tenemos un objeto. Y el elemento tiene otras características. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Tenemos, uy, lástima que, ahí está. Ya. En vez de tener... Ahí va bien. Perfecto, perfecto. Listo. Bien. Entonces, en vez de los paréntesis, no vamos a tener paréntesis, lo que vamos a tener otra vez son el template literal. Y acá le ponemos un pesos. Y esto otra vez debería seguir funcionando. ¿Verdad? Bien. Bien. Bueno, casi, 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 casi terminamos la primera página. Después hay más cosas, pero supongo que me creen que esto va a seguir funcionando toda la primera, toda la segunda página. ¿OK? Especificando diferentes children, especificando las propiedades de los elementos. Esto no hay ningún problema. Simplemente ponemos pesos, llaves, le metemos lo que queremos tener en HTML y sale andando. Bien. Seguimos más adelante. Hasta ahora iba todo bien. Ah, llegamos al ejemplo del tick. ¿Cómo hacemos que esto vaya refrescando? Bueno. Vamos a ver cómo hacemos que refresque. Vamos a tomar de vuelta el código que es de React. Lo vamos a meter acá adentro. Vamos a ver qué sale. No tengo que sacar mi not React DOM, porque esa es mi librería, mi fantástica librería, que hasta ahora se está portando muy bien. Este no va más. Entonces, ¿qué tenemos acá? En vez de tener esto, tenemos un template literal. Acá le ponemos un pesos. Acá le digo que sea un not React DOM. ¿Qué más? ¿Y esto me está faltando algo? No. ¿Qué me está faltando? ¿Qué es sacar? ¿Qué quiere que saque? Bueno, ¿querés que le saque así? Es un detalle. Es un detalle. Entonces, ¿qué va a hacer esto? SetInterval va a ejecutar la función tick, la función tick va a crear este elemento. Este elemento tiene simplemente el template literal y después not React DOM me lo va a renderizar. Si lo llamamos de vuelta, funciona de nuevo. ¿Cómo voy de tiempo, maestro? ¿De ceremonias? La comida ya está. Listo. Entonces, ok. Listo. Ok. Entonces. Gracias. Vamos a comprimir todo esto y les voy a pedir que me crean momentáneamente les voy a pedir que me crean momentáneamente que la tercera hoja pasa, la cuarta pasa, la quinta pasa, la sexta pasa, hasta la última pasa. Hay un ejemplo acá en Lifting State Up que lo que hacen, a ver si está acá al fondo, déjenme ver, a ver, es un ejemplo de dos componentes de React, ¿se ve ahí? Dos componentes de React en los cuales tenemos las temperaturas en Celsius en Fahrenheit, ponemos una se actualiza a la otra, ponemos la otra se actualiza a la primera y entre las dos actualizan una más que dice si el agua está hirviendo o no está hirviendo. Este ejemplo lo tengo por acá y lo vamos a abrir también, Open in Browser. Acá está. Acá vemos que el código, este es el código del ejemplo tuneado para Not React y si ponemos que la temperatura es 99 entonces me dice que son 200 Fahrenheit y que no está hirviendo pero si le pongo 220 Fahrenheit entonces me dice que el agua está hirviendo y que la temperatura son 104 grados y todo eso actualiza como corresponde. Y resulta que Not React en este ejemplo en particular, fíjense, ¿lo ven acá? es exactamente lo mismo que hemos visto antes y en este caso estamos manejando diferentes componentes, siempre componentes funcionales y estamos manejando incluso eventos que van de un componente a otro componente. pero el core de React sigue siendo de Not React perdón, perdón, el core de Not React sigue siendo ese. Todo esto está en un repo, después les paso la dirección por si quieren chusmear. y como el tiempo apremia porque la comida se enfría, entonces vamos a continuar un poquito con esto. Gracias. Entonces, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Entonces, si uno quisiera hacerle esta librería Not React con todos los chiches y sería eso. Simplemente habría que englobarle una función auto ejecutable, ponerle un punticoma adelante por si algún vivo antes nos puso una función, unos paréntesis, unas cosas medias locas ahí. Póndale useStrake porque, bueno, uno siempre quiere lo mejor para su código. Y estos son 140 bytes. Pónganse a contar la cantidad de letras que hay ahí y son 140 letras, nada más. Así que no eran 200. Me equivoqué. Eso, no, yo me equivoqué porque antes eran 200 pero los revisé y son 140. pero dije, no voy a parar acá. Estoy tan cerca que, ¿qué tal si lo minimificamos? Claro, vamos a minimificarlo. Vamos a sacarle todo lo que nos sirve, vamos a llevarlo más chico todavía, más chico. A ver, ¿qué nos queda? Nos queda esto. Cuenten cuántos hay ahí. No, no cuenten, no cuenten, no sé cuánto. Nosotros un espacio igual ahí. ¿Ahí? ¿Estuvo bien? ¿Qué? Estuvo bueno, estuvo bueno. Me arruinaste el próximo chiste. ¿Me arruinaste el próximo chiste? ¿Por qué? Porque si estos son 45 bytes y esto es not ReactDOM, vamos a hacer el chiste igual, pero no importa. Y esto es not ReactDOM, si le saco 3 son 42. 42 es un número mágico. Muchos se ríen, saben a qué me estoy refiriendo. 42 es la respuesta a la última pregunta de la vida del universo y de todo. Así que, si ReactDOM se puede reducir a 42 bytes, empiezan las teorías conspirativas. ¿Ok? Bueno, 45 bytes, 44, gracias, gracias, 44. Bien, este, ese es el repo de Exploring Not React, que es todos los ejemplos que fui haciendo mientras fui desarrollando este, todo este concepto de vamos a llevar ReactDOM a lo más chiquito que se pueda. Incluso hay una implementación. Lo usé. Lo usé en un servicio de verdad. Mientras estaba haciendo esto de Not React, también estaba con un tema de los plugins y los presets de Babel que hace un año y moneditas atrás, a veces la documentación de Babel no estaba actualizada. Entonces, por ahí quería ver qué presets me daban cuál era la relación entre los presets y los plugins y no, tenía que ir al código a ver qué pasaba. Y dije, bueno, me voy a hacer un pequeño servicio, una mini paginita web que levante todos los package y json de todos los presets, parcee de todos los plugins y me hago una tablita y voy a usar React para eso. Y no, si tengo un otro React, lo puedo hacer sin ninguna librería, sin transpiling, sin nada. Es muy sencillo una página que no hace absolutamente más nada. y esa página está acá. Y si no me creen que funciona, créanme que funciona, vamos a recargar, recargar, ahí está, ahí está recargando, está generando la tabla, está parseando toda la información, termina de pasear toda la información y me va a mostrar la tabla de vuelta. Ahí está, muy bien, muy bien, queda la tabla. Y realmente está usando React, no está usando React. si vamos a ver el código, librerías, no te ríaste. Y no llegó en. Y esta es la versión de no ríga vieja que usaba 200 bytes. Y tenía algunas cositas más que después resultaron inútiles. Bien. Volviendo para acá. Perfecto. Así que, conclusiones. Por un lado, hacer no te ríga para mí fue divertido. La verdad, estuvo bueno tratar de entender cómo funciona ríga por abajo, de tratar de hacer, de reimplementarlo y encontrarme con que realmente la implementación se acababa ahí porque funciona todo. ¿Qué va a hacer? ¿Funciona? ¿No tengo que hacer más nada? Genial. Buenísimo. Entonces, quédense con esto. El concepto de React es realmente muy, muy, muy simple. Si lo piensan, no solo es eso, una función que recibe un estado y devuelve un HTML, sino que esa función es a muy grandes rasgos, function.html, element, element.inertml, HTML. Se acabó. Si lo piensan así, va a ser mucho más fácil entender cómo funciona ríga por abajo. Más allá del virtual DOM y de todas las cosas que además nos facilita la vida ríga, pero en esencia tenemos eso. Entonces, sí, es una librería. Definitivamente, no es un framework lleno de muchas cosas. Es algo muy, muy, muy simple. Pero es tan simple, es tan básica la esencia de React que nos lleva incluso a pensar las aplicaciones de otra manera. Por lo menos, en mi caso, desde que aprendí a trabajar en React, la arquitectura y la forma de organizar las aplicaciones cambió completamente. Entonces, yo diría que React no es ni siquiera una librería. No. Para mí, React es una filosofía. Muchas gracias. Gracias.